Vacunándome en el día de hoy en el que me toca el turno, más de 60 estamos vacunando en la provincia y podría haberlo hecho antes o en el inicio de la vacunación. La decisión fue hacer primero que se vacune todo el sistema de salud. Habíamos dicho que no íbamos a vacunar después que terminara el sistema de salud, pero cuando terminó queríamos que se acompañara el inicio de nuestros adultos mayores. Y bueno, está terminado más 90, más 80, más 70. Avanzamos con trasplantados, con electrodependientes, con aquellas personas que tienen fibrosis quística. Avanzamos con algunos sectores, además de discapacidad, geriátricos, los de discapacidad que están en albergues. Y fundamentalmente también con ir descendiendo y empezando a vacunar con morbilidades. Por lo cual, me parece que ese era el camino y especialmente vacunar a todos los docentes en la provincia. Por lo cual, los santafesinos y santafesinas tenemos que usar las dos vacunas. La de todos los días, la del barbijo, la del distanciamiento, la del agua y el jabón, el alcohol en gel. Y ya llega la vacuna. Por lo cual, el cuidado tiene que seguir y tiene que ser de todos. Cuidémonos todos.